Les deben perdonar muchos impuestos, si no, no se puede explicar Que este equipo siga igual, más carácticos que ayer Que este espacio aberrante siga en pie ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¿Cómo les va? ¡Qué alegría! ¡Dale, dale! ¿Quién lo hubiera dicho? Y ya con migas de galletas porque hasta Tortiman se cayó ¡No te puedo creer! Estaba visto Ojalá llegue, alguien le abrió los ganchos a un amigo de Tortiman ¡Qué miseria! Lo que debes sufrir para vender este espacio de cierta manera No, 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 es un audit Vender la peor página de galería es más fácil que vender esta escoria, ¿verdad? Hasta los chubis es más fácil de vender, ¿qué es lo que yo te digo? Es verdad, es verdad Con un Julio Arroyo que está muy abrigado, ¿cómo estás Julio? Mal, estoy mal Uno que no es ningún papel nuevo, uno que no se ve en el primer hervor Estoy muy mal, pasé unas vacaciones de mierda No pude armar la piscina El adotado me robó las cosas para soqueros de mierda Me vende los caños ¿Para qué? Ya, a veces no parece... ¿Para drogarse? A veces siento que no es mi hijo ¿Por qué no lo devuelves? ¿Por qué no lo devuelves? Bueno, eso me dice él Qué desastre tan grande esto Vení, majo, quedate, así te cagamos la carrera vos también, vení Pero bueno, el deporte Ah, lo voy a interrumpir Como el traste Como el traste La primera pregunta que quiero hacer en este ciclo es hasta cuándo Bielsa, ¿no? San Juan es el desastre que ha hecho Bielsa Me gusta empezar el... Renovado Ahora después vamos a empezar a deslojar el desastre que ha hecho con los juveniles Un 23 que nadie quiere venir a jugar y es lógico Este... Perdiendo con Banfield Un equipo prácticamente del ascenso argentino Demostrando que es un técnico de poca monta Bueno, a lo largo de su carrera ha sido un fracasado Un viejo triste ¿Qué hablan? Lo que será la subentendida es que le asegura el Kike Oliver y se fue No, sin creerlo Lo están sufriendo Ni que fuera Mbappé y Kike Oliver, que es un desastre Este... Y ahora lo están pidiendo porque tuvo que volver a Estados Unidos A ese fútbol de liga universitaria que es ese país, ¿no? Que es un desastre Donde se fue a retirar Suárez Donde está Messi Y bueno, vamos a estar hablando de lo que fue el clásico también más adelante Sí Vamos a estar hablando de lo poco que le queda a Diego Aguirre en Peñarol ¿Eh? No llega la apertura Aguirre, ¿no? Y tengo entendido de que no Tiene una depresión Hasta el culo flácido tiene ¿Se acuerdan que tenía un culo grande así? Bueno, hasta flácido está el traste Y después vamos a estar hablando también de Nacional Y este... Se cayó lo de... El peludo este de pelo parecido al mío Y no hay moich No hay... ¡Nicolás Falcón! ¡Elle! No, va a terminar llegando Nico Falcón si sigue así ¡No! ¡Nicolás Falcón! Ese es el presto deportivo Este, porque la verdad ¿Cómo se llama Falcón? Maxi Falcón Maxi Falcón juega en Colo Colo Maxi Falcón ¿Juega hoy contra Nacional? ¿Qué es que habla? Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Ricardo, cómo le va? ¿No te quedaste, Mariano? ¿Cómo andás? Me quedé bueno, muchachos me preguntaron Pero acá estamos hablando de fútbol ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo le va? ¿Qué recuerdo? ¡Qué lindo reencuentro, Gregoire! Bueno, es un placer Ahora sí noto realmente un poco lo que me decían ¿Qué me pasa, Ricardo? Lo que me decían Gastón y Fabricio Que es que el plantel estaba Lo que fue visto, Mariano Bastante renovado ahora, ¿no? En el equipo de Alani Lo que fue visto, vos lo viste y lo que es ahora ¿Qué hace Ricky? ¿Por qué me miras tanto? ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Están mirando la pieza, eh Te están mirando cual voz A mí me gustan las mujeres para que no se confundan Venga, ella confusione ¿Qué cerca? ¿Qué cerca? ¿Qué cerca? ¡Ay, ay, ay, ay! La ansiedad oral que tiene Ricardo Pero se arreglame la boca con Palito Ortega, eh Vamos a elevar el nivel un poquito Les pido por favor ¿Qué es esto? Por favor Pará, me dijeron que Majo va a pagar y se quedaba No se quedó Majo tampoco No, no ¿Qué se va a quedar? Es así ¿Cómo estás Greguar? ¿Cómo estás Greguar? ¿Cómo estás? Bien, por fin, 2024 Perdió Peñarón, la puta madre Ya recabó mal Sí No, porque terminó precioso también Un desastre lo de Peñarón ¿Y qué hablamos? Es un cabarete, eh Fue un justo El simio Momo ¿Qué tenés contra Peñarón? El mono barra brava de presidente ¿Dónde está metido? Lo secuestró la FARC ¿Dónde está? Y todo de vacaciones Todos pueden vacaciones Fue justo el empate Fue justo que Que ganara por penales nacional Y fue justo el cirujano muy bueno de Diego Aguirre ¿No? Fue impecable Todos los abrochábamos Si no había danos, abrochábamos, divino ¿Qué cirujano? Era off-site, no era penal Y era todo para dentro Eso está todo tocado, Diego Aguirre Está todo tocado ¿Diego Aguirre? ¿Qué dice? Ah, no tengo la... ¿Cómo se tiró la cara, dice usted? ¿Usted dice? Pero bien llevado Bien llevado, ¿no? ¿No? La verdad no tengo esa información No, 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 no Marcelo no ¿Pero cuántos años tiene? Ah, están escabechos Yo creo que 58 Por ahí, ¿no? Está bien llevado Yo lo que quiero hablar Antes que hablemos del desastre Que fue el clásico Que todavía tenemos segundo plato el martes Quiero hablar del preolímpico que se nos viene Mariano, no sé si usted vio Qué lástima lo de Cristian Olivera Porque además no se puede renovar su lugar Claro, no se puede Uruguay va con uno menos al preolímpico ¿Juega con 10? No, no, no En vez de ir con un plantel de 23 Va a ir con un plantel de 22 Porque no puede ocupar el lugar de Olivera Porque ya estaba la lista hecha Ahora increíble el club este Los Ángeles que lo había cedido Es increíble Y al final dice No, no, tráigamelo de vuelta En el avión ni eso Si ya habían sacado pasajes ¿Yo puedo ir una persona? No, es intransferible el boleto Es intransferible un boleto de avión ¿Y queda un asiento vacío? Y quedará un asiento vacío O el que viajaba al lado puede tirar las partes Hoy debuta el Inter de Miami Suárez Hoy a las 10 de la noche Ahora Uruguaya Inter de Miami Con Leo Con Luis Con Jordi Alba Con Busquets Y con unos siete perros que hay Los va a cubrir En breve Ojo con Guality Y Ricardo en Miami Si no sale ahora esa mordida Ricardo nunca más Lo que quiero plantear en esta mesa debate Y también la gente puede participar Los que están en Youtube también Es el desastre El desastre de la camiseta de Uruguay Que va a presentar en el club Ah, me gustó La retro esta sin marca Es espantosa No tiene marca Si Estamos nada que nos viste a Pache Luque Es un desastre de Uruguay Son unos meses sin marca Porque tienen que ver a ver ¿Por qué vamos a hablar de las camisetas? Claro No habíamos de fútbol Eso para las mujeres y los niños No, ahí pará La O tiene que ver La O tiene que ver Qué marcas hay interesadas Mientras tanto jugamos sin marca Me gustó la onda retro ¿Le gustó a Aldo? No la vi Ah, está buenísimo ¿Usted se acuerda cuando lo vestía en NR? ¿Se acuerda aquella cuadrilla? Ah, qué bien Hemos pasado 93, 94 93 Después estuvo el cordoncito acá En Los Portos ¿Se acuerda de esa? Y ahora esta porquería satinada Que parece la de los techitos gordos Es un asco, no sé si usted la vio No sé si usted la vio Vamos Ricardo La vio una vez La vio una vez Un aviso comercial Este año los avisos vinieron súper renovados No vamos a caer lo mismo de siempre Así que En 3, 2, 1 Polistas Poles La polémica del día es ¿A qué otros famosos se les ve el color? Bugli 体感ado es quent Duvas Que se le ve el marrón Paragógicamente ¿Hay demasiados marroncitos en televisión? La gente de TV Debería ser un poco más de Rosa Aria Vale, vale la jugo Le dan mi lucha Bueno Le dan mi lucha Pero no, no, no Siento Realmente siento Que no me estoy adaptando Pero no tenés que analizar las publicidades ¿Eh? No tenés que analizar las publicidades No, pero por qué Pauta que es el dinero Pero que pasen por un filtro Aunque sea redacción ¿Qué hace, Ricardo? ¿Por qué se me acerca? No, porque La realidad es que querías una pajita Yo para cancá Ay, ay, ay ¿Cómo? ¿Esto lo hizo usted? Sí Bueno, gracias Le agradezco Le agradezco Le agradezco Eh, saca tanto la lengua Cuando habla ¿Por qué saca tanto la lengua Cuando habla? Para la boca de Sandra Eh, ante todo Buenas tardes, tío ¿Cómo estás, Valdemar? Y con toda la información Ya le digo Para el señor doctor Toto Que al igual que las por 890 Tenemos un contestador Y hay temas de la audiencia Y preguntas de la audiencia Para que ustedes opinen Muy bien, me gusta Para poner el tema de la mesa El primero Me robaron en el espacio Lo único que hacía El tuyo llama Julio Contesta También porque trabajamos menos Y lo que no, Julio Está muy bien Me gusta el día Me gusta A ver A ver ¿Qué le parece Recova como entrenador? Bueno, lo quería plantear, ¿no? Este El desastre que es Recova como entrenador El otro día vuelve a empatar un clásico Que lo tenía prácticamente ganado Ya le había pasado en el clásico del parque central Nepotismo, nepotismo Dígalo, nepotismo Pone al hijo Y aparte pone al hijo Que es un penrunfla del año 1 Sí, pero qué lindo gol hizo Contra la Unión de Santa Fe En algún momento ¿No ves tu diferencia Cuando vas a jugar con el equipo ¿Juega y dirige? De la mesa de los galanes ¿Se acuerdan cuando te va a gustar? Sí, claro Tocó dos pilotos Un penrunfla del año 1 ¿Juega y dirige Recova? No, no El hijo juega en Nacional Y ascendió a Primera ¿Vos elegís que juegue? ¿Eh? ¿Es zurdo? No, el hijo del entrenador Ascendió a Primera ¿Vos elegís un entrenador Que juega en Primera? No, no El hijo de Recova El hijo de Recova Ascendió a su hijo A Primera División El hijo jugaba en Tercera Y ahora que está en Primera Es Jeremia sin S, ¿sabías? Sin S Se llama Jeremia Es raro No, no Los datos Sería un planche Está bien Jeremia es plural Te enteraste acá No, no El nombre en realidad es Jeremia Jeremia es uno Jeremia es uno Uno le puede poner cualquier cosa A un hijo Pero este nombre es Jeremia sin S ¿Cómo le va a poner cualquier cosa a un hijo? Un Recova que está sin rumbo Está trayendo ¿Cuál? ¿Ata cuando Recova? El padre o el hijo ¿Quién? El padre o el hijo El padre o el hijo Juan Izquierdo en Nacional Vuelve Juan Izquierdo Que es un desastre La saga de Liverpool La saga de Liverpool Que cuando juega en un grande Todos sabemos lo que va a pasar ¿No? Y también Trajo un paraguayo Que tiene una pinta De De administrativo Que no se puede creer Santander Santander No tiene cuello Creo que va al banco igual ¡Oh! ¡Excelente! ¡Enorme! Enorme, Ricardo Adelante, Julio ¿Qué trajo? Las preguntas del público Que siempre hacen Para la sesión Julio contesta Dice Es un regalo Hecho con amor Solete Adelante Julio ¿Quién compró mejor? Peñarolo Nacional El árbitro Compró todo Si no estaba el bar Era otro partido La verdad Es una realidad Julio ¿El mejor jugador del clásico? Polenta Al minuto tenía amarillas Si no se juega así un clásico Se hace como de juego Julio ¿Todavía hay gente Que vende gorros XS? ¿A quién le cabezó en la cabeza? ¡Oh! ¡Julito! ¡Ah! ¡Dipará! ¡Dipará! Julio ¿Cuándo arranca el atletismo? Segunda etapa Segunda etapa Lo meten en paz Julio ¿Cuándo arranca el atletismo? Dale, pajilla Estamos trabajando acá Pelotudo ¿Hicimos deporte? Fútbol Claro Bueno Julio Lo invito a ir conmigo A una reunión de pelados No, ya tengo dos entradas Julio Noticia último momento El gremio de los costureros Está cortando la calle ¡Fa! ¡Qué desastre! ¡Mucho, Julio! ¡Fue demasiado! Ese va, ese va ¿Cómo no? Ya está casi robando desde Google Lo llegan desde el Teatro Verón Y se viene abajo Por favor Seguro a la colonia Pibes Que quedaba casi impresionante ¡Revista! ¡La baranda! Señores Quiero hablar un poco ¿Se puede hablar algo de fútbol? ¡Habranlo! Vamos con un abisito ¡Vamos con un abisito! ¡Revista! Magnolio Famosos En nuestra primera entrega Tendremos como entrevista principal ¡Alpine! Estoy en el Cabo ¡Re tranqui! ¡Que trabajen mis esclavos! ¡Declaró! Estamos pasando preciosos con mi novia Dijo como si tuvieran 15 años Ayer se tiró a tomar sol en las rocas Y los turistas lo confundieron Con un lobo de bar Dijo su pareja ¡Revista Magnolio Famosos! ¡Qué horror! Señores Hablar un poco De El desastre que ha hecho Peñarol Con el tema de boleros El gallego ferro Con la pinta de stripper que tiene Le tengo un asco al gallego ferro No lo puedo ni ver Peñarol que echó a todos No echó el cuerpo médico Echó a todos Menos el gallego ferro Que sigue haciendo desastres ¿Penguechea está fuera ya entonces? ¿Perdón? ¿Penguechea marchó? ¿Penguechea marchó? Se llevó abajo el brazo de la estatua Este Se fue el cuerpo médico Y el gallego ferro sigue ¿Y por qué? Y no para de fracasar con el tema de goleros Tiene a este Guricito Este el modelito Que en el arco Que no se despeina Es increíble De amores El arco peor Tiene que estar un bichicomo En el ordinario Como el guay y aguerre Que es un desastre Pero por lo menos Unico guileante Unico guileante Tiene este modelito Por supuesto Tiene este modelito Que no grita No transmite nada No transmite nada Este ¿Y Randal? Bueno, ese es el tema Que quería llegar, ¿no? ¿Qué sabe? Randal Rodríguez ¿Qué? Va pleno, ¿no? Me dicen que ¿Sí? Se juega Peñarón una buena ficha Ahí, ¿no? Dice que va por todo Pero debe tener las piernas Comidas Sí, claro Debe estar lastimando cuerpos Como un caballo Con esa cara, ¿no? Es insólito Ahí tenés que tirar un nombre No jugaba al fútbol La cogotaba Todos sabemos Y bueno, Peñarón Que aparentemente Le va a dar Alguna oportunidad A la vuelta En su retorno En su retorno Aparentemente No pueden con la vida de él Y yo me pregunto ¿Hasta cuándo, Bielsa? Es muy buena esa pregunta Porque son dos preguntas Que nos hacemos este año Doctor Sí Hay un audio de una persona A ver Señores Hay un impostor por ahí La pregunta es ¿Hasta cuándo, Bielsa? Pero qué, María Mi madre invita mejor Al Toto Sinceramente Es la pregunta Que todos nos hacemos Porque aparte ahora Más adelante después Viene la Copa América Y es algo que preocupa mucho El tema del entrenador Yo no sé, María No, usted como lo vea, Bielsa Para mí es un desastre Lo que ha hecho con la selección mayor Por ahora Es bastante bueno, ¿no? ¿Hasta cuándo? Los resultados en la eliminatoria Hablan Y aparte del rendimiento ¿A quién le ganó ganar? Claro Ganó muy buenos partidos Y la selección jugó bien A Argentina A Brasil Pero hagámoslo por así Que es un desastre Igual después Dirigir a la Sub-23 Es un riesgo Porque si le va mal Bueno, lo decidió él Lo decidió él Es responsabilidad suya, ¿no? Se ve que tiene un riesgo Pero si no queda como un cagón No, él no tenía obligación De dirigir a la Sub-23 Otro cagón Así que todos los que piensen De diferentes Son un cagón Me parece bien Que lo haya pedido Pero Los otros técnicos De la Sub-23 En este preolímpico Que va a empezar ahora No son los de la mayor Algunos Creo que en pocos casos Se da, ¿no? Cayeron, cayeron Los de la Sub-20 Y Dios ya tiene menos De 13 Mira, Coito, ¿te acuerdas? ¿Eh? Coito fue el que nos llevó A los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, pero dirigió a Tabari No Sí, viejo de mierda No, no, fue Berceri Sí, no se vio a Coito Fue Berceri Fue Berceri Fue Juan Berceri Fue bien Es lo mismo igual Se nos salió a Tabari Coito es una cosa O Berceri es otra ¿Saben lo que le faz a Bielsa? El Uruguay clasificó Con Berceri aquella vez Pero a los Juegos Olímpicos Fue Tabari Como entrenador Con Berceri de asistente ¿Y Juan Albín de capitán? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Emiliano Albín capitán Emiliano Albín Que, claro Que marcó a Sadio Mané En el partido ¿Sabes lo que necesita Bielsa? Este, este viejo Solete Para ser exitoso ¿Qué? Tiene una buena empleada doméstica Bueno, bueno Está, está Está de hueso ¿Saben qué? Realmente siento que A hueso de una Siento que no logro adaptarme Así que yo ¡Sos Bairon Castillo! ¡Sos Bairon Castillo! ¡Pira! ¡Para! ¡Para! ¡Para que la escucha todavía! No sé Me quedé un rato ¡No, pará! ¡Balmí Mariano! ¿Lo qué? ¡Balmí Mariano! Y la audiencia está contenta Pero los que están más contentos Son Rafa y Jorge Tienen una nueva excusa Para no venir Y seguir llevándose la ampara Segunda pelota casi quiebra Porque a Mariano Le molestaba la indisciplina Y Jorge no tuvo mejor idea Que hacerlo venir Mientras él hace castillitos de arena Y Rafa pasea por un opa Va a estar lindo este año Bueno, gracias Por favor No te vayas Mariano No, no, bueno Nos acercamos a las 4 Hoy era un día Hoy era un día En el que no me tocaba venir Con Curri Me parece que Tienen que seguir ustedes Esto te va a interesar Este tema te va a interesar Por el momento No me hallo en el espacio Este tema te va a interesar A ver lo que quiero plantear ¿Qué les parece El carocito Que se está comiendo el pinié? No me voy No importa la vida personal De la gente que trabaja acá ¿Pero qué carocito? Quieren que hagamos Una cadena de oración Para que se quema Mariano ¿Qué haces? Para que se quema una cadena de oración Para que se quema Mariano Sale una cadena de oración Hace chiste visual en la radio Qué increíble ¡Toma a YouTube, estúpidos! Se fue la mierda Qué bien el pinié ¿Pero el caro de un hombre? No, la chica Qué bien Ah, una guacha, ¿no? Una pendeja Muy bien el pinié Con esa Qué buena se vea Se le da a todo el mundo Menos a uno Hablemos de fútbol Curio Rosa está viendo pita ¿Dónde está la nena? Está viajando mucho ¿Eh? Está viajando mucho, Karen Está viajando mucho, Karen Sí Qué mujer, ¿eh? Se me agrada este año, tío ¿Eh? Sí, sí Es este año o no levanta Adelante, Julio, final Los más y los menos De más Ser Jorge Piñeruel Rascarse los huevos hasta febrero De menos que No se agarren a la piña del clásico Eso, la verdad Aparte hace Como que se van a pelear Sí, y a más Pero no terminan nada O le pegan o no le pegan De todo, como la pelea menos la pelea Tal cual De más El corte de pelo de enanos goles Hay que darle un abrazo Con gente Es tremendo No tenés una familia que te diga De menos De menos cuando le decís a alguien Hola, ¿cómo estás? Y en vez de decirte bien Te empieza a contar ¿Vos vas a decir? ¡Eh, por favor! Es para que arriben Es para que me digas bien De más El chiste este que dice ¿Tú hijo trabaja? Es DJ Ah, el mío tampoco No, juguete Es bueno Mariano es más digno Y de menos ser el dueño de Tortima Y ver la mierda que hacemos Pero ya se dio cuenta Se dio Le ganó de mar Lo humoral ¿Queda un aviso para llamar? ¿Volvió la comida de los miércoles? Este es un aviso interno Para nuestros empleados Aprovechemos que Azul Todavía no empezó Y nadie nos roba La comida de los miércoles Los años pasados No dejaban sin nada Rafael Cotelo llegó a pasar hambre Igual que los desaceleraba la nieve Todo el tiempo le decía Ricardo Dejame comerte todo Bueno, bueno Bueno, bueno Por favor Qué increíble Tío Sí ¿Hasta cuándo Los imitadores Del imitador del Toto? Porque hay más audio A ver, señores ¿Eh? En este país Donde se pudre Tan fácil la cabeza Vos la tenés bien puesta Querido Corbatita ¿Eh? La pregunta es ¿Juega la armónica, Mariano? ¿Eh? ¿Qué es que dijo? No sé qué juega la armónica Pero están mandando Imitadores del imitador Ah, me gusta Para que empiecen a venir En el rincón de los mongueras Es como ¿Cómo se llama este? ¿Michel de León? ¿Michel de León? Que imita A Chichita Que imita a La pinta de violeta Que tiene ese Chichete de León Gracias a todos Chichete de León Pregiamos ¡Asilios y Chichete de León Vamo ¡Hasta la próxima! Vamos a escuchar consejos De algo hay que vivir